Saludos Saludos Y el saludo es para mi primo, el joven Villacruz De la joya fuera Ahí vamos con los saludos Para mi compadre, Rufino Martínez De San Marco de la Flor Y el saludo es para mi compadre Salazar Rufino Martínez Rufino Martínez Rufino Martínez El saludo va para mi primo Arturo Ramírez Rufino Martínez Rufino Martínez